Se realizó una nueva audiencia por el caso del homicidio del profesor de inglés Eduard Bass, quien fue asesinado en la puerta de su casa a mediados del año pasado por dos sicarios. Tras varias prórrogas de las medidas cautelares de prisión preventiva que cumplían los cinco detenidos vinculados al homicidio, el juez de cuarto turno, Diego González, decidió que todos los imputados quedaran cumpliendo arresto domiciliario, con tobillera electrónica y custodia policial. Esto fue una decisión aceptable según el doctor Julio Pereira, defensor de dos imputadas en la causa. Sí, nos vamos muy conformes, logramos revertir la situación. Se instituyó la prisión preventiva por otra medida cautelar de una prisión domiciliaria con la colocación de un dispositivo electrónico hasta el 16 de julio, donde se va a hacer un estudio sobre estas medidas. ¿Hay expectativas por lo que puede llegar a ser un futuro juicio? Y bueno, eso lo va a ir evaluando a Fiscalía, porque hasta el momento no ha reunido las pruebas necesarias para acusar. El juez de la familia de Vaz sostuvo que no fue la mejor decisión, pero jurídicamente se entiende. Hubiese preferido que continuaran en prisión. Las medidas que tomó el juez son muy severas, creo que quedó bien claro que aparte, además de estar en arresto domiciliario con tobillera y guardia policial permanente, no se va a permitir la más mínima transgresión a las disposiciones que él tomó. Aquí el tema que... A ver, yo creo que el juez había más o menos ya adelantado en la última audiencia que, en cuanto se presume que las personas son inocentes hasta que recaiga la sentencia, que no iba a ser muy elástico en esta audiencia. Las medidas estarán vigentes hasta el 16 de julio a la hora 13, instancia en la que habrá otra audiencia. Se espera que la Fiscalía realice la acusación.